¡Ay! La saga más famosa de videojuegos shooters que hay en el mundo. Sí, estoy hablando acerca de Call of Duty, y hoy quiero hablar acerca de uno de sus títulos que en su tiempo me gustó, pero ya viéndolo hoy en día, tiene sus cosillas que bueno. Pero sinceramente no es malo, no es malo, no es esos títulos que de verdad decepcionan muchísimo, que ya sean Modern Warfare 1, Call of Duty Gods, que en muchas ocasiones que me deja mucho que desear, y otros títulos de la saga de Call of Duty, pero sí no está en esos mejores Call of Duty que les puedo decir. El propio Black Ops 1, World War 2, que esto es sinceramente mi opinión, el Advanced Warfare, que es un gran título, el World War, que la verdad es buenísimo, merece mucho la pena. Pero este título, el Black Ops 2, en su tiempo me divirtió demasiado, yo lo llegué a jugar en 2015 para PlayStation 3, y pues que la verdad era más pequeñito. Tampoco no es que era un niño, pero oye, tampoco es que era bastante, con una mente, tan de dar mis opiniones, y tan de profundizar mucho a lo que estoy consumiendo. Y en este caso, es un videojuego, no era que me centraba también en las historias, sí, habían videojuegos que me encantaban muchísimo sus historias y todo. Pero en este caso en Call of Duty, yo lo que quería era pegar tiros, también que mis amigos empezaron también a jugar videojuegos con su PlayStation 3, y pues empezamos a hablar acerca de videojuegos y disfrutar ciertos títulos. Pero en este caso en los Call of Duty nunca me han importado las historias en sí, muy pocas veces me llegan a atrapar, sinceramente la historia de Call of Duty Black Ops 1 me llegó a atrapar muchísimo, igual que la de World War II, que es muy buena. También la de World War II, que sinceramente se me olvidó un poco, pero me ha llegado a gustar también. Pero en este caso, este Call of Duty, sí, no recuerdo nada de su historia, exactamente, no recuerdo absolutamente nada, porque no me llegó a interesar, no leí absolutamente nada de los subtítulos, entonces, pues, bueno, no me llegó a interesar. Pero sí recuerdo muchas cosas de él que me llegaron a gustar y que lo hace un título que, oye, a día de hoy merece la pena, pero si me lo vendes a 60 dólares, pues no, no te lo compro. Y en este caso, pues, lo que más recuerdo exactamente de este videojuego, porque no estoy haciendo en memoria, es sobre todo sus escenas y sobre todo su buen gameplay super frenético. Que, oye, era bastante variado su gameplay, su gameplay cambiaba en persona bastante despacito, a un momento super rápido, con muchos enemigos, con tantas cosas que hacer, con unos escenarios algo grandes. Bueno, medianos, pequeños, de diferentes tamaños, pero con muchísimos enemigos, con tantas cosas que hacer, con un montón de disparos allá y allá. Y me gustaban esos tipos de cambios, que eran bastante normalitos y de repente, pum, ahí te lo ponían bastante, con muchos enemigos y tal. Y eso hacía un gameplay frenético. Y también que sus escenas y en tema gráfico, sus escenas, la verdad, estaban bastante bien. Los Call of Duty, sinceramente, en tema de escenas del propio videojuego en sí, tienen unas escenas bastante bonitas. Yo recuerdo también las escenas del Advance Warfare, que la verdad, eran bastante vistosas de ver, y eran muy bellas. Al igual que el World War II, que es el juego gráficamente más bello de todos los Call of Duty que tenemos al día de hoy. También recuerdo las escenas de Call of Duty Black Ops 1, que, pfff, una pasada. Y que, oye, son bastante bonitas, la verdad. Y en este juego, también lo es. Tengo que reconocerlo, que también sus escenas, que están bastante vistosas y están, sí continúa, eso sí lo he visto un poco, que sí continúa la historia del Call of Duty Black Ops 1. Pero cambian distintas cosas y obviamente no como en el Call of Duty 3, que ya es un poco, un poquito que ya va tirando, va chocando el juego. Y que se va cayendo un poco la borda. Y en el Call of Duty 4, ni hablar. Pero que al principio Call of Duty 4 no tenía ni modo campaña, entonces era como que un poco, bueno, ¿y qué? Pero bueno, hablando de Call of Duty 2, pues sus gráficos en aquel momento, porque tengo este título del 2012, y yo lo jugué en el 2015, y para ver unos gráficos así en aquel momento, pues oye, eran bastante vistosos y eran bastante bonitos. Bueno, a día de hoy no son los mejores gráficos que existen en un videojuego de Call of Duty de la propia saga, pero que oye, en aquel momento estaban vistosos y que hoy en día no tengo problemas con ellos. Son unos gráficos que están bastante bien y que están vistosos a día de hoy, no llegan a impresionar, pero que están, están bien, sinceramente, están, están bien. También por su tema gráfico. También que, obviamente, como todo Call of Duty de la vida, su banda sonora no destaca en absolutamente nada. No llega a tapar bastante, a tapar nada, en mi opinión, no me llegó a tapar, y en todos los Call of Duty que he jugado en mi vida, no me ha llegado a tapar ni una canción. Ni una canción, y eso que he jugado con el volumen razonable y para intentar que, oye, que haya una canción que por lo menos me puede llegar a gustar, pero no, ninguna me llegó a gustar. Esa canción es que sí concuerda al momento, al momento de guerra, al momento de tiroteo, pero que no llega al corazón. No voy a comparar la banda sonora de este Call of Duty con la banda sonora del Dark Souls 3. Es imposible que lo compare porque se nota muchísimo por cuál banda sonora voy a escoger. Al igual que, oye, un videojuego shooter que te diría yo que, bueno, el Dark Souls 3 ya es un propio género, un Souls-like. Pero un videojuego shooter que tiene una banda sonora increíble, Halo 3 Odia Steam. Halo 3 tiene una banda sonora impresionante y muy buena, y que no importa el género que sea, ese es un buen ejemplo de que un videojuego shooter puede tener una banda sonora increíble. ¿Qué pasa con los Call of Duty? ¿Por qué no pueden tener una banda sonora que valga mucho la pena? Ah, bueno, es verdad que cada año traemos un Call of Duty, que a los programadores, a los diseñadores no le dan tiempo de hacer mejores cosas, pero bueno, es lo que hay. Pero sinceramente, no digo que todos los Call of Duty sean malos, pero que por su apartado de banda sonora no pega ninguna canción en mi opinión. Y que siempre lo diré, ¿qué pasaría si a los programadores de Call of Duty se les dejaría, no un año de programación, dos años de programación? ¿Y qué saldría de ahí? Sinceramente, por esa situación saldrían muy buenos títulos, muy buenos juegos y muy bien retocados, con mucho más épico, frenetismo. Pero es obvio, es el doble del tiempo que se le da, pero siempre recibimos un título cada año y pues bueno, obviamente hay menos tiempo y no hay tanto que hacer con ese tiempo. Y pues tienen que hacer mucho de lo que han hecho antes, pero bueno. En este Call of Duty pues también vemos de eso. Vemos un poquito que tiene misiones bastante genéricas que nos dejan, que dejan un poco con el sabor agridulce de las campañas de los Call of Duty. Yo siempre me centro en los Call of Duty en las campañas, porque como soy un jugador de campaña, soy un jugador de experiencias a solas, pues siempre me centro en ese tipo de cosas y no me centro en el modo online. Por eso es que en todos los Call of Duty que he hablado, ni he mencionado el modo online, porque ni siquiera lo juego, ni siquiera lo toco y pues no sé y no me interesa porque es un modo que no me interesa. A no ser que yo vaya a jugar un juego online, pues ya yo sé de qué va a haber, qué es lo que me voy a encontrar y qué va a ser el juego. Pero si hay un juego que tenga una campaña, pues prefiero mucho más la campaña que estar en un modo online, pero bueno. En este caso, este Call of Duty Black Ops 2, a día de hoy merece la pena. ¿Por qué? Por su precio super barato, no debe costar ni menos de 20 dólares. Bueno, más de 20 dólares no puede costar este título porque han pasado un montonazo de años y se ha hecho para una generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Pero que tiene sus cosillas que no dejan como un buen sabor de boca. Si es un título disfrutable, no es como ese Call of Duty Modern Warfare 1 que sí no me gustó absolutamente nada. Pero es más, este juego también agarra cosillas de Call of Duty Modern Warfare 1. No todas, no todas, pero sí agarra una que otra cosilla que es como que un poco joder. Así tal cual, joder. Pero bueno. Sinceramente, este título a día de hoy sí merece la pena, pero es por su precio. Pero si me vas a cobrar este título por 60 dólares, yo te digo oportunamente que no. No merece la pena. Y no es una experiencia de modo campaña tan memorable que se diga. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Dengan un like por si les gustó. Suscríbanse a mi canal por si quieren ver muchos más videos. Ya saben, en los comentarios díganme videojuegos para que yo hable acerca de ellos. Un abracito y nos vemos hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!